Vas caminando despacio, sin ganas de sonreír, de sonreír, hemos quedado en el barrio. Unos litros y cien duros de jachis, vestidos en cualquier lado. Soñando con escapar, con escapar, la mayoría del paro. Y el que curra del trabajo temporal, han pasado diez años. Mis colegas, ¿dónde están? El que no anda en el barco. Hace poco lo acabaron de enterrar, la heroína no apudió a su funeral. ¡Hey chaval! Siempre a la sombra de la sociedad, somos la causa de su malestar. Es tu pelea al sistema y nunca dejes de molestar. No chaval, no es ley de vida tu desigualdad. No te dieron la oportunidad, es tu pelea al sistema y nunca dejes de molestar.